Muy bien chicas pues para este proyecto voy a estar utilizando un color rojo de estos cristalitos y voy a estar utilizando esta Shakira 11-0 que es como azul tornasol o gris tornasol chicas está muy bonita el color y esta es del número 11-0 chicas ok este material chicas yo lo conseguí en Aliexpress en una tienda que se llama Linsor Beats voy a estar utilizando este hilo chicas y para mi aguja voy a estar utilizando aproximadamente unos 80 centímetros de hilo chicas voy a utilizar una aguja para Shakira del número 11 voy a ocupar unas tijeras para cortar los sobrantes de hilo voy a utilizar mi encendedor para quemar los hilos sobrantes y voy a tener mis alicates a la mano chicas por en caso de que se atore mi trabajo entre las Shakiras voy a empezar tomando chicas 5 Shakiras a metálicas y luego voy a acomodar mi cristalito y luego otra vez 5 Shakiras chicas y las voy a llevar hasta casi el final del hilo y me voy a pasar por estas 5 Shakiras de esta manera chicas así y luego me voy a pasar por mi cristal otra vez ok así tiene que estar quedando así enseguida chicas voy a tomar lo que son 10 Shakiras metálicas y las voy a colocar de la siguiente manera mi hilo está saliendo por este lado entonces voy a introducir mi aguja en sentido contrario chicas y vamos a llevar hasta el final de esta manera ok entonces aquí me voy a bajar por 5 Shakiras chicas ahí son 4 una más y aquí voy a hacer lo siguiente me voy a subir por una Shakira y luego me voy a regresar por esta de esta manera hacia abajo solo por esa chicas así de esta manera voy a apretar el trabajo bien apretadito chicas y me vuelvo a subir por la Shakira enseguida voy a subir por las 5 por 5 chicas ok así de esta manera de esta manera chicas y voy a tomar una Shakira metálica chicas y la voy a para conectar este huequito para llenar este huequito vamos a a pasarla por aquí por el medio vamos a bajar por 5 Shakiras de esta manera así se fijan ahí ya se está llenando el huequito y aquí chicas vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba nos vamos a regresar por esta Shakira de esta manera de esta manera y luego nos vamos a bajar por esta así de esta manera apretamos y nos volvemos a subir y pasamos por 5 chicas así de esta manera volvemos a tomar otra Shakira metálica chicas y aquí vamos a llenar este huequito que nos quedó aquí y vamos a pasar por todas las Shakiras las 5 Shakiras que están aquí de esta manera chicas y nos debe estar quedando algo así ok ahora chicas vamos a empezar a formar lo que será el aro de nuestro anillo entonces vamos a tomar 2 Shakiras nuestro hilo está saliendo por este lado de aquí nos vamos a subir por esta Shakira por una sola chicas de esta manera y nos vamos a regresar acomodamos bien nuestras Shakiras y nos vamos a regresar por estas dos por esta y por esta de acá enseguida ustedes pueden acomodar su hilo de esta manera chicas para que sepan como se tienen que regresar o por donde se tienen que regresar nos vamos a regresar así por estas dos de esta manera ok y apretamos chicas así nuevamente volvemos a tomar 2 Shakiras plateadas metálicas y nos vamos a regresar por esta Shakira que está aquí enseguida nuestro hilo permítanme miren miren hilo está saliendo por esta Shakira entonces nos vamos a meter por la enseguida nada más por una y nos vamos a regresar por estas dos que están aquí enseguida por estas dos de esta manera ok nuevamente volvemos a tomar 2 Shakiras nuestro hilo está saliendo por esta Shakira de aquí vamos a meter por la Shakira enseguida acomodamos y nos regresamos por estas dos de enseguida así de esta manera así ok nuevamente tomamos 2 Shakiras metálicas chicas nuestro hilo está saliendo por esta Shakira que está aquí entonces vamos a meternos por la de enseguida solo por una así y nos regresamos por estas dos que están enseguida ok por esta y por esta de esta manera así y así vamos a continuar haciendo lo mismo chicas hasta que tengamos lo largo de nuestro anillo muy bien chicas ya que tenemos el largo de nuestro anillo entonces vamos a unir nuestros extremos entonces nos vamos a subir por esta Shakira que está aquí para poder cerrar voy a bajar este hilo hacia la parte de abajo para que no quede en la parte de arriba voy a regresar por esta Shakira que está enseguida de esta manera y después otra vez por esta así jalamos y apretamos chicas que quede bien bien ajustadito ahí ok de esta manera que nos quede bien ajustado muy bien muy bien chicas entonces ahora lo que queda es pues perder nuestro hilo y hacer algunos cuantos amarres entonces yo este ustedes hagan como puedan yo voy a tratar de subir y darle una vueltecita así y llegar a este lado de acá pero si las Shakiras no me permiten chicas entonces voy a cortar mi hilo antes ok muy bien chicas entonces a mi si me dejó pude pasar mi hilo alrededor y llegué a donde está esta punta entonces aquí voy a hacer un nudo voy a amarrar y voy a cortar y quemar ok ok y pues miren chicas así es como queda nuestro anillo ya terminado y pues bueno chicas miren así es como queda ya terminado nuestro anillo es se mira como un ojito turco muy fácil y muy rápido de hacer chicas miren pues aquí tengo otras opciones chicas en otros colores como los hice como les digo pues ustedes pueden escoger los colores que a ustedes más les gusten chicas y pues el color es opcional verdad bueno chicas pues yo espero que les haya gustado este vídeo si les gustó yo las invito a suscribirse al canal darle like y compartir por mi parte chicas esto ha sido todo el día de hoy nos vemos en un próximo vídeo y que dios me las bendiga a todas adiós